de ansiedad, me subió mucho la presión y la taquicardia. Decidieron medicarme para la presión. Yo estaba pasando por el tema de la menospausia, con los calores tremendos en la noche, de levantarme tres o cuatro veces a cambiarme la ropa porque estaba completamente mojada. Y terminé la emergencia nuevamente con problemas gastrointestinales, acidez, reflujo y hemorroides sangrantes. Y me dijo, bueno, obviamente que te dicen que te relajes, pero la vida no es fácil, es fácil. No quería hacerme una cirugía, siendo que no era algo físico, sino era algo del estrés y la ansiedad que destruye lo que toca. Terminé la emergencia con 210 sobre 105 de presión y 156 de taquicardia. Me dio Lorazepam sublingual, estuve al borde de un stroke o un paro cardíaco. Me dedicó con medicación psiquiátrica, floxetina, hidroxicina y Lorazepam sublingual para las crisis. Bueno, que iba a probar esto a ver si funcionaba. A los 20, 25 días mejoró lo de los calores en la noche. Ya podía dormir mejor. No he tenido acidez. No tengo el reflujo. Se me ha recuperado un montón totalmente el tema de las hemorroides. Así que en este momento no estoy tomando ningún medicamento, a no ser un Isis. Una de las cosas es que todo este año yo no tenía uñas. Y ya salgo mis uñas, personalmente. No tenía uñas porque la ansiedad que me las comía hasta sangrarme y todo alrededor. No tenía uñas porque la ansiedad que me las comía hasta 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 que me